Yo he venido con la convicción de que es una oportunidad de intercambiar ideas con los hombres de la producción agropecuaria, es decir, con quienes tienen hoy una de las responsabilidades de reconstrucción del país. Por eso me interesó estar aquí para escuchar y no sólo para hablar. El intercambio en ese sentido me parece indispensable en una obra como esta. Y luego volver a Río Cuarto, porque yo no vengo por primera vez. Yo me crié en La Bulash, muy cerquita. Allí viví un año y medio muy importante de mi adolescencia, antes de emigrar al Brasil con mis padres. De modo que es una ciudad que está connotada por recuerdos adolescentes, muy importante. Bueno, yo no soy muy apasionado por las convicciones inamovibles, se viene sí o sí. Yo soy más cauto, debe ser una característica de mi profesión. La duda entre los filósofos es muy frecuente. Yo diría que el país necesita una transformación. ¿Hasta qué punto quienes hoy se disputan el poder o el acceso al poder encarnan con igual intensidad esa convicción? Bueno, eso lo podríamos discutir. Yo tengo la impresión de que si bien Scioli formula ese ideal de una transformación, se encuentra muy sujeto, teniendo en cuenta la índole de quienes lo apoyan, a preservar el curso que se ha seguido hasta aquí, que es justamente el curso frente al cual otros dicen que hay que cambiar. Bueno, yo creo que efectivamente se puede decir que Massa en este momento ha alcanzado un protagonismo importante para dirimir un cabeza a cabeza que es muy evidente. Pero no sé si el protagonismo lo tiene el solo. Massa tendrá por venir político en la medida en que elija bien un aliado entre quienes se disputarán la presidencia. No será casualidad que no termina de definirse. Así es, por una parte. Pero sus seguidores, a mi modo de ver, van a optar en su mayoría por Mauricio Macri. Porque lo que me lleva a tener esa convicción, que no deja de ser una presunción también, es que le veo muy poco por venir a Massa con el sciolismo, en la medida en que el sciolismo está acondicionado por el kirchnerismo. Y el frente para la victoria lo detesta a Massa casi tanto como a Scioli. De manera que creo que Massa tiene más por venir negociando con quien lo necesita, pero también negociando con quienes le pueden abrir a él una oportunidad de sostener su protagonismo ya fuera de la disputa electoral, a través precisamente de la gestión política.